Hola Roberto, Javier Valentín Acosta que está conmigo. Buenas noches nuevamente, Robert. Buenas noches a todos. Vamos a hablar de la Casa de los Famosos. Oye, que como estábamos diciendo ahorita, no importa la esquina que te meta, vas a encontrar gente hablando de la Casa de los Famosos. La Casa de los Famosos está en todo su apogeo. Bueno, esto ha sido una sensación, pero una cosa fuera de este planeta, por así decirlo. Pero donde quiera que te paras, no hay persona que no te hable de la Casa de los Famosos. Mira, cuando vienen las votaciones, cuando vienen las votaciones, oye, la gente se pone, que me tienen que, yo quiero votar, y yo quiero entrar a votar. Y entonces cuando vienen los posicionamientos, tú ves que la gente, Robert, eso está. Sí, no, y obviamente yo me pongo también en ese aspecto, porque yo empiezo a enviarle a todo el mundo para que vote, más cuando está nuestra maripilla iluminada, para que todo el mundo vote, porque obviamente está haciendo un buen trabajo, está representando a Puerto Rico. También tenemos otra puertorriqueña que entró luego. Está Patricia Corcino. Está Patricia Corcino, pero obviamente el de Puerto Rico está bastante dividido. Y obviamente, pues verdad, cada quien tiene su favorita. Y en mi caso, pues obviamente, pues yo me voy con una de ellas. Yo ayer, yo ayer aquí hice un sondeo donde me llamaron las doñas, pero me llamaron los doñitos también, porque tú sabes que me llamaron las doñitas y los doñitos, hablando sobre esto, y la votación estuvo, bueno, prácticamente estuvo dividida. Estuvo dividida. Entonces a veces tú escuchas a la gente, ah, pero entonces metieron ahí a Patricia para dividir el voto de los puertorriqueños. Pero es que allí había varios mexicanos y no estaban con eso de que estaban dividiendo el voto. Porque Adame es mexicano, este Lupillo es mexicano, este otro de allá también. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí, porque quiero ir a brear con el asunto de los que están nominados ahora mismo. ¿Quiénes están nominados ahora mismo? Está Pablo, está 7230, 787-758-7230, 787-758-7230, vamos con la gente para que nos hablen sobre esto, las doñas y los doños, las doñitas y los doñitos. Esto es una cosa de que en todos lados. ¿Cuál es la suya? ¿Cuál es la suya? ¿O cuál es el suyo? Porque ahí cualquiera puede ganar. No puede ganar. Yo entiendo que este año están en búsqueda de un hombre que sea el ganador de la casa de los famosos. Vea acá, Maripil y Cocino Antiel, y dicen que le echó sal como una cantera de sales. Sí, no, ella cada vez se hablaba y zumbaba, y más sal y más sal y más sal. ¿Lupillo llegó a probar esa comida? No, no, los que comieron fueron Clovis y Rome. Todavía está la madre, está el cuarto tierra, el cuarto agua, el cuarto... Están todos en cada cuarto fuego, agua y tierra, y obviamente están todos contra todos, básicamente. ¿Todos contra todos? Sí. Sí, porque ahí hacen como unas alianzas y de momento... Sí, y después están como, ah, no, yo te voy a ayudar a ti, yo te voy a ayudar acá, y... Pero sí, están todos contra todos, ya estamos a ley de cinco semanas para la final, así que... Ya esto es todos contra todos. 7-8-7-7-5-8-7-2-30. 7-8-7-7-5-8-7-2-30 es el número que usted va a llamar ahora, y usted me va a decir cuál es su favorito, con quién usted está, con quién no está, por qué está con fulano, por qué no está con mengano, si usted es de los que va y le manda la guagua o el cajo allá afuera, allá en México, para que hablen por las bocinas, 7-8-7-7-5-8-7-2-30. 7-8-7-7-7-5-8-7-2-30. Mano, la convivencia no es fácil, y menos cuando tú empiezas a convivir con gente que tú... Tú los conoces así, como figuras, pero realmente no los conoces como son. No, y no solo eso, la convivencia está en un encierro y un aislamiento total. Obviamente ellos no tienen comunicación con nadie, ni tan siquiera tienen reloj, o sea, no saben la hora que es. Obviamente saben cuándo es de día y cuándo es de noche, cada vez que salen al patio, y obviamente ven el cambio de sol a noche. Así que es bien difícil. Y obviamente convivir con mucha gente que tú no conoces, compartir cocina, cuartos, baños, o sea, son muchos factores en común, que obviamente llega un momento dado en que realmente la gente explota, son caracteres totalmente diferentes. Así que al final del día también esto es un reality, ¿me entiendes? Aquí esto no es pisar el love todo el tiempo. Así que la gente se lo ha cogido a pecho. Sí, se lo ha cogido a pecho, pero obviamente esto es parte de la dinámica del programa. Obviamente es un programa que sale seis días en televisión, excepto los sábados, que es el único día que no transmiten. Pero obviamente también tenemos la oportunidad del 24-7, y estamos, cuando nos vemos el programa, pegados al 24-7. Enchufados al 24-7. Pegados al 24-7, está ahí viendo lo que... Pegados al 24-7, que si aquella le dijo a esto a aquella, que si aquella hizo esto, que si lo otro. Y ya obviamente ya se está acercando también la final, y ahora estamos viendo lo que son las alianzas. Porque obviamente no solo para nominar y eliminar, sino también para pedir favores. Porque esta semana Alex K. fue y hizo un intercambio con Maripil, y le dijo, yo te hago las uñas, pero tú me das maderoterapia. Así que ya vemos estos intercambios por necesidad, y tal vez al final hasta por estrategia. Y que esto se pica y se extiende. Y obviamente quedan como 4 o 5 semanas todavía, así que todavía falta este reality. Wow. Mira, un saludito a Alex, que me está escribiendo por ahí. Saluditos, saluditos a Alex. Un saludito a Alex, que me está escribiendo por ahí con este asunto. Quienes están sintonizando. Están pegados en una cosa bárbara. Bueno, pero vamos para la llamada, vamos para la llamada. Que le dije a la gente que va para la llamada, para que digan, y entonces nos quedamos hablando aquí. 787-758-7230. 787-758-7230. Yo no sé, yo no sé, pero yo tengo mis escogidos para la final. Yo tengo mis escogidos para la final. Yo también. Yo ya tengo ese top 5. ¿La gente vota por celular? Por celular, por las tablas, computadoras, por todos lados. Yo mientras estaba hablando, ya yo voté por salvar a la de nosotros. Así que ya yo... ¿Ya tú votaste? Ya yo voté por salvar a la de nosotros. Ay, padre Celestia. Vamos por aquí. Buenas noches. Aló, buenas noches. Los que me estén escuchando por computadora, bajen la computadora. Los que me estén escuchando por radio también. Para cuando yo le diga buenas noches, bajen el volumen, señor. No, es que no me está escuchando. Tienen que bajar el volumen. Yo te voy a contratar a ti de productor para que cuando coja las llamadas, las conteste y lea a la gente. Baja el volumen. Y cuando él las tira al aire, pues nos economizamos esto. Un cero te vamos a dar como le damos a Pedrín. Sí, porque así agilizamos el proceso. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién está aquí? Ah, es para comentar en el programa de Piqué. Mira, ¿con quién tú estás? Con Alana, con Maripilli, con Lupillo. ¿Tú estás viendo? ¿No estás viendo? ¿Con quién? Con Lupillo, con Lupillo. ¿Que tú estás con Lupillo? Sí. Mano, estás a tiempo, mano. Estaba a tiempo de cambiarte. Estaba a tiempo de arrepentirte. ¿De dónde tú eres? Espérate, chiquita, porque a lo mejor él me está llamando de mes. ¿De dónde tú eres? No, pero nosotros los gigantes no hacemos eso, papá. Nosotros los gigantes somos fieles. Nosotros los gigantes somos fieles hasta el final. Y tú estás con Lupillo. No, Maripilli de corazón. No, Maripilli de corazón. Bueno, decidete. Decídete, porque tampoco estamos como para eso. Decídete. Él dice que está con Maripilli. Fíjate, un doñito. Los doñitos y las doñitas. Buenas noches. ¿Quién me habla? Me habla de Maripilli desde Arizona. Desde Arizona. Saludos. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y ustedes? Todo bien, todo bien. Bueno, cuéntanos. ¿Con quién estás en esta división de la Casa de los Famosos? Papá con Maripilli y la asociada. ¿Esa es la que es? Muy bien. ¿Vamos, Maripilli? ¿A potra, la caballota? ¿Te faltó eso? ¿Te faltó eso? ¿Te faltó eso? ¿Te faltó eso? Esa es una caballota. Yo la hago loco desde que ella trabajaba en JCPen y detrás del salido de loco. Ella es a rayos. Oye, pero loca, tú te fuiste bien para atrás. Sí. Tiene que hablar. Sí, estoy parada, chica, hasta la muerte. Tiene que hablar en calle. ¿Tú sabes cómo ella? Mira, pero lo más importante, lo más importante, ¿ya votaste hoy? Ahora sí, sí. Muy bien. A noche voy a ver esta mañana, ahora voto otra vez. Muy bien, eso es importante. Yo seguí votando por la nuestra. Mira eso, pues mira, en Arizona ahora mismo, ¿hay habichuelas o hay frijoles? Hay de todas las pasteles con tu hija. Mira para allá, mira, te veo, cuídate, te sube por ahí. Ok, me acuerdo a ti, a pará, que con ustedes. Se llama Julián Rodríguez. ¿Cómo se llama tu esposo? Julián Rodríguez. Ay, si es la esposa de Julián. Ay, padre celestial, qué chévere. ¿Y dónde está Julián? Pues Julián está escuchándolo a usted. Y el papá le gusta en el balcón porque como está el radio, el radio lo tiene bien duro. No, búscame a Julián, búscame a Julián, búscame a Julián, búscame a Julián. Espérate, búscame a Julián. ¿Cómo no voy a saludar a mis fanáticos? Y si algún día yo entro a la casa de los famosos. Y si algún día yo entro a la casa de los famosos. Tengo el voto de Julián ya. Espérate. No, tranquilo. Pero si yo entro a la va a gustar, ¿ya llegaste? Sí, aquí está, aquí está. Mira, William. ¿Qué está pasando, William? ¿Qué es lo que hay? Aquí estamos. ¿Qué estás comiendo? Estoy comiendo unos chicharros de la misma. Qué bárbaro, hermano. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Qué bárbaro? Mira eso, mira eso. Muy bien. William, gracias a un millón por eso, ¿eh? Ay, se les cayó la llamada, bendito. Se les cayó la llamada ahí, pero gracias por la llamada. De todas formas, William estaba comiendo chichajones, mi hermano. ¿Tú sabes que tú estás en Arizona y comiendo chichajones? No, eso debe ser otra cosa. Dale, pues trabaja, dale. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablamos? Mario Garzado de Carolina. Buenas noches, bienvenida. Cuéntame, estás viendo la casa. ¿Con quién estás? ¿A quién le vas? Bueno, estoy viendo la casa y es la primera vez que la veo. Pero como está la nuestra, la nuestra, 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 nuestra desde el principio, el huracán Maripili Rivera. Ya lo tiene un pique ahí. Tira un pique ahí, porque es la que está desde el principio. La que está desde el principio. Tiro la jaya, tiro la jaya. Bueno, pero es que las cosas como son. Ella llegó con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? La señora Torres de Guayamán. Buenas noches, señora Torres. Cuéntame, está viendo la casa de los famosos. ¿A quién le va? ¿Con quién está? ¿Ya votó? Seguro que me voté por el chifón categoría 2. Sí. Maripili. Muy bien eso. Y esa mujer cada vez que va así es. Dios mío, la gente se ha cogido esto bien a pecho. Estoy diciendo, esto ha sido una sensación espectacular. La gente. 787-758-7230. Tengo unos minutitos adicionales. 787-758-7230. Esto está más caliente que las primarias. Ay, Dios mío, señor. No, sí. Esto de la gente. Mira, le exigimos a los productores de la casa de los famosos un debate. Queremos un debate. Bueno, no, es que ha habido debate entre Maripili y Patricia allá, ¿verdad? Entre todos, entre todas. Y ya está más bueno el debate entre Patricia y Maripili que el debate entre... Entre candidatos a Voice of Politics. Ay, padre celestial. Buenas noches. Próxima llamada. Buenas noches. Buenas noches. ¿Quién nos habla? Ay, que habla la que le iba a dar las bonitas a San Luis. La bonita que le vino a mí al comer. Yo no vino hoy al programa, ¿verdad? Bueno, cuéntanos. Estás viendo la casa de los famosos. Ya votaste. ¿A quién le vas? Me voy con Luquillo. Mira, mira que Luquillo. Es que esta le gusta, hermano. Esta le gusta. ¡Romero! ¡Romero! Mira, fue Romero, un jugador del equipo de Bay Area. Yo creo que vende galletas también. De las galletas estas grandes que hacen ahora, que son de esas por ahí. Si la ven en la cancha, este... ¡Romero! Dale la que trae gofio adentro. La galleta con gofio. Mira, mira que... Bueno, ella quiere a Luquillo. Bueno. Aquí en Puerto Rico, pues, no creo que lo queramos mucho. Bueno, hay gente porque Luquillo tiene una cartera. No, claro, pero obviamente, pues... Luquillo tiene una cartera, tú sabes. Luquillo tiene una cartera. Buenas noches. Bienvenida. ¿Con quién hablamos? Buenas noches. Cuéntanos, ¿estás viendo la casa de los famosos? ¿Ya votaste? ¿A quién le vas? Mira, mira a este otro. Otro más que se va haciendo un Luquillo. Yo creo que lo están haciendo para... Lo están haciendo para molestarnos acá. Viste, viste, güey. Esto están llamando... Esto están llamando pa' jojo. Sí, sí, pa' que... Sus puertorriqueños le sacan... Le sacan puntazos. Buenas noches. Como el Balupillo, ¿tú sabes lo que debemos hacer? Cuenta. El plato que Maripilla hizo antes. Que se lo coma. Que le eche una cantera de sal, que se lo coma. Una cantera de sal, mi hermano. ¿Sabes lo que? Sí, no. Eso ella se exageró con esa sal. Yo no creo que le eche tanto. Es que la salsa le da poquito. Entonces, ella se envuelve hablando otras cosas. Le eche perejil. Y los mismos muchachos que ya han salido del equipo de tierra lo dijeron que cocinaba bastante salado. ¿Qué tierra son? Porque salen del equipo y pa' colmo le tiran. Bueno, no es que salieron del equipo, es que ya están eliminados y en la cara ellos están como panelistas y lo indicaron que está bastante salada la comida. ¿Qué tierra? Vamos a ver. Entonces, lo que están ahora mismo para la eliminación son Maripilli. Maripilli, Rome, Clovis, Alana y Paulo. Son los cinco que están ahora mismo. ¿A cuánto tú puedes salvar? Bueno, obviamente cada vez que votas es por uno nada más. Por eso, o sea. El momento uno. Este domingo, el líder, ¿verdad? Porque obviamente hay la lideresa de la semana, que es Patricia. O sea, que no la pueden eliminar. Ella no la pueden tocar ni nominar. Pero obviamente hoy están dando lo que es la prueba para quitarle ese poder de la salvación a la lideresa. Hoy va a haber un juego, una actividad donde está en entredicho si se queda o no se queda con... No, ella se queda como líder hasta la próxima semana, pero obviamente ella tiene el poder de salvar a alguien. Y obviamente si lo pierde hoy, pues la persona que dice lo gane, pues puede salvar a alguien el domingo. Así que obviamente sería entre estos cinco que están nominados, salvan a uno. Y ya obviamente el lunes a la gala, pues van cuatro a la nominación y el público salva a tres. Y tristemente uno regresa a su casa. Roberto, Javier, Valentín Acosta, lo voy a traer nuevamente acá al programa. Vamos a hablar de esto porque se quedó la gente pegada ahí. Y con la casa de los famosos. Se quedó la gente pegada.